Chihuahua, líder del México industrial. Sí, Chihuahua es el estado grande, es la tierra setentrional de México, que ofrece ventajas competitivas para las empresas nacionales y extranjeras, que por su ubicación geográfica, la capacidad productiva y la educación tecnológica de su gente, así como su eficiente infraestructura, sus vastas potencialidades naturales y su economía diversificada, viene a ser ese lugar privilegiado para invertir. Por su situación de frontera con los Estados Unidos de América y gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Chihuahua en los últimos años ha venido desarrollándose de manera vertiginosa en materia de exportaciones de productos para la industria aeronáutica, automotriz y de minerales. Es por ello que Chihuahua ofrece magníficas oportunidades y ha venido despuntando en su participación en la economía de México. Y según se desprende de importantes indicadores económicos nacionales, actualmente es una de las economías estatales más desarrolladas del país. Veamos unas cifras que así lo apuntan. Chihuahua es líder en el sector automotriz en México, según cifras del gobierno estatal, que señalan que en cuatro años el Estado ha recibido 2.594 millones de dólares en inversión extranjera directa, y en ese sector, cifra que es equivalente a la inversión de 17 entidades juntas, y ya por encima de los estados de Puebla con 2.538 millones de dólares, el Distrito Federal 2.494 millones, y Querétaro 1.360 millones de dólares. Y resulta que en el 2013, de Chihuahua se exportaron 13.000 millones de dólares, cifra equivalente al 17% del total de la inversión extranjera directa al sector en el país, cifra que posiciona a Chihuahua como el primer lugar nacional en ese rubro. Asimismo, Chihuahua es el primer lugar a nivel nacional en personal ocupado en la industria automotriz, pues según cifras del INEGI, al mes de marzo del 2015, laboran en ese sector 156.544 personas, lo que equivale al 14% del total de plazas en dicho sector y a nivel nacional. Por otra parte, de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, nuestro país se coloca como el principal productor automotriz en América Latina, ya que durante el año pasado, en México se manufacturaron 3.3 millones de unidades, 10.2% más que en 2013. Y con esas cifras, México ya superó a Brasil. De ahí la importancia que Chihuahua tiene por ser el número de uno en México en ese rubro. Es de comentar que, según la Secretaría de Economía del Estado, se cuenta con políticas públicas encaminadas a que los nuevos inversionistas que inviertan en Chihuahua cuentan con proveedores locales, quienes han sido incentivados para generar nuevas cadenas de valor y así fortalecer la proveeduría local en torno a estas grandes empresas. Así, y de esta manera, Chihuahua ha venido a ser la economía estatal relevante para la transformación de México, enfocada hacia el desarrollo industrial y orientado a los mercados internacionales, al recibir nuevas inversiones directas de manera sostenida en los últimos años. Y por otra parte, cabe destacar que en Chihuahua, por sus grandes avances en tecnología y su mano de obra calificada, la energía de las múltiples instituciones educativas en ese ramo son los factores más importantes para que el Estado se convierta en el nuevo motor industrial en el norte del país y con ella pueda dar respuesta a los nuevos retos que las empresas innovadoras le demanden. ¡Gracias!